Good morning, students. Ok, vamos a empezar con la oración de la mañana, chicos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Como estamos viendo, ¿verdad? El día de ayer, este mes de noviembre es el mes de todos los santos, ¿verdad? El mes de noviembre. Bien, las intenciones de nuestra oración son por todas las familias del mundo para que por intersección de todos los santos nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID. Y para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos inspiren a ser mejores personas. Hoy vamos a ver un poquito de la vida de Santo Tomás de Aquino. Dice que Santo Tomás de Aquino nace en el Castillo de Rocaseca, en Italia, en el año de 1222. Hijo de los condes de los condes de Aquino, recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de Monte Cassino, para pasar después a la Universidad de Nápoles. Allí el contacto con Fray Juan de San Juliano fue causa de que, a sus 16 años, frecuentase la comunidad de los hermanos predicadores, siendo el principio de su vocación la vida apostólica. A los 19 años ingresa en la orden de predicadores. Esta acción juvenil de Santo Tomás deberá ratificarla más de una vez. Primero, frente a su aristocrática familia, que de novicio le secuestra y le pone en calabozo durante seis meses en el Castillo de Rocaseca. Y, posteriormente, frente a los maestros de París, que no le permiten la docencia en la universidad por su condición de Fray le mendicante. Por indicación de Fray, Juan Teutónico, maestro de la orden, termina sus estudios en París y Colonia, bajo la guía de Fray Alberto Magno, quien le convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles, el filósofo de la razón. La razón es donde Dios y a él debe ordenarse. Dice, a los 32 años, Tomás de Aquinos es maestro de la Cátedra de Teología de París. Teología, chicos, es todo lo que se dice, es todo para aprender de Dios, de la Biblia. En Tomás, las palabras de Dios en la Escritura, tiene la primicia sobre las otras ciencias y hace de la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. Mientras permanece en París, Tomás y los hermanos predicadores elaboran esa comunidad filosofía y teología, para después hacerla presente en la universidad. Escribe muchas obras que destacan por su profundidad, admirando a maestros y estudiantes, por la claridad, la distinción, la sutileza y la verdad, con qué procedía en la explicación de tantas y tan distintas materias, como son de ver en los cuatro grandes libros que he escribido sobre el maestro de las sentencias. En estos años, Dios en sí, tales muestras, arguyendo, discutiendo y respondiendo que, según el sentir de la universidad, solo Dios podía dar tanto ingenio. Y así era en verdad. Por toda Europa volaba su fama, llevada por lo que todas partes iban a estudiar a la soborna y luego regresaban a sus tierras, cantando la sabiduría del maestro. Después de París, impartía docencia en Roma y Nápoles, dejando, entre otras muchas obras, la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino murió en la abadía de Josanova el día 7 de marzo de 1274, cuando iba de camino al concilio de Lili. Fue canonizado el 18 de julio de 1323 por Juan XXII Sampío. El 11 de abril de 1567 lo declaró doctor de la iglesia. León VIII, el 4 de agosto de 1880, lo proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas. Eso fue un poquito de la vida de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Vamos a hacer, chicos, la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, madre mía, que caiga en tu corazón, que caiga en tu corazón, y muera en tu corazón, que muera en tu corazón, amén. Amén. Padre, el Espíritu, el Espíritu Santo, amén. Amén. Amén, chicos. Ok, entonces ahí estuvimos viendo un poquito de la vida de Santo Tomás de Quino, ¿verdad? Que estudió teología acerca de Dios, ¿verdad? Good morning a los que se han conectado ya, chicos. Voy a tomar lista y me dice present, ¿ok? A lo que escuche. Prendan las cámaras, Luciana, Jorge, Cristel. Prendan sus cámaras, ¿ok? Prendan las cámaras, ¿ok? Voy a nombrarlos. Está Miguel Albán. Miguel Albán no está. Barreiro, Alejandro Barreiro. ¿Qué hacen? Jorge Cali. Jorge. Presente. Van Díaz. Esteban. Buen día. Presente. Dasha. Está Dasha, dueña. Ok, Milan Espinosa. Presente. Ok, Milan. Luciana García. Presente. Yared Lapo. Está Lapo. Emily Lara. Ok, Emily Lara. Lara, Emily. Presente. Ok. Ian Lucero. Está Ia. Presente. Odette Martínez. Presente. Ana Belén Olvera. Presente. Luis Ortega. Presente Mace. Presente. Christel Paredes. Janis Pazmillón. José Luis Peralta. Presente Mace. Ok. Sofía Pozo. Presente Mace. James Rivas. Presente Mace. Espérate que te tienes sucio ahí, carajo. Ok. Está James. Está James. Ok, James. Dania Zumba. Presente Mace. Presente Mace. Verónima Obrigara. Presente. Presente. Charlotte Zambrano. Stephanie Zambrano. Presente Mace. Ok, Stephanie. Ya, ¿verdad? Todos los nombres. Nadie faltó en la lista. Ok. 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 Ok, chicos. Vamos a ver el día de hoy, chicos. Este. Vamos a recordar. We're going to remember the last class. ¿Qué me dice que vimos ayer? La clase de ayer. No. No. ¿Qué vimos? The verb to be. No. ¿Y? ¿Y? El verbo to be negativo. To be. To be. To be. To be. Negative form. En la forma negativa del verbo to be. Vimos el día de ayer. For example. ¿Quién me dice un ejemplo? ¿Quién me dice un ejemplo? We. We are not. We are not. Yes. Another example. They. Is. Not. Teacher. Yes. She is not. Teacher. She is not. Teacher. Yes. Another example. No. Ok. Pues vamos. Completa la oración. She is not. They are not. ¿Cuál? ¿Cuál vas a usar? She is. She is. She is not. She is not. She is not stealing, for example. Para hacer ya una oración. She is not stealing. Okay. Another example. ¿Quién me dice otro ejemplo? ¿Se acuerda el video que vimos ayer? A young book. ¿Cuál? She is. She is. She is. She is not. She is not a cat. Yes. It is not a cat. Yes. Okay. Vamos, chicos. Vamos a recordar. Vamos a recordar. Vamos a ver el video ya. Y ahí vamos a hacer la respectiva actividad. Hello and welcome to today's lesson about using the negative short form with the verb to be. A negative short form is a contraction with the word not. Today we will look at some examples of when it's used with the simple present tense. Let's look at some examples together. I am a fireman. The positive short form is I'm a fireman. I am not. And the negative form is I'm not a teacher. The negative form is not is used with the pronouns she, he, it. Tala is a teacher. Tala is not a nurse. Tala isn't a nurse. Tala isn't a nurse. Dan is a driver. Dan is not a fireman. Dan isn't a fireman. Toto is a dog. Toto is not a cat. Toto isn't a cat. The negative form are not or aren't is used with the pronouns you, we, they. The negative form are not or aren't is used with the pronouns you, we, they. You aren't sad. Toto is not a cat. You aren't sad. You aren't sad. ok entonces ahí estuvimos viendo si vieron el ejemplo Entonces solo para hacer negativa la oración ¿Qué le aumentamos? Para hacer negativa la oración le aumentamos la palabra not ok remember that recuerde eso siempre now ahora chicos vamos a hacer una actividad ya les voy a compartir la pantalla bueno aquí ya tenemos lo que vimos verdad I am not she, he is not we are not they are not ya mismo un ratito ok now we are going to do an activity vamos a hacer una actividad chicos ahí tenemos eso ya hice no esto no hemos hecho esta es la en la forma negativa chicos esta es en la forma negativa y negating form ok dice tienen ahí ya la actividad para explicarle lo que vamos a hacer tienen ahí ya dice read and match va a tener que unir aquí tenemos las tres formas and not are not is not va a unir con el correspondiente subject pronoun así como hicimos en la forma afirmativa ¿se acuerda? ahora lo vamos a hacer en la forma negativa va a unir con el correspondiente con la forma correspondiente del birth to be ok vamos trabaje que ya voy a de ahí voy a revisar ya mismo trabaje va a unir se espere que la estoy buscando no Ya terminé mis Ya terminé mis Ya Mis, pero Mis, pero aquí Pero, espere Mire Dime a ver Este es un yo Este es un yo Y este es otro Sí, hay dos Uno es para tú Y el otro es para ustedes Pero va con el mismo Ok Mis, ya terminé En la primera Mis, ya terminé Pero Lapo Ya terminó Lapo Muy bien Mis, ya terminé Ana Belén Ok Ok Ana Belén El G ¿Con qué señalaste El G El primerito de aquí El G ¿Con cuál uniste? ¿Con cuál uniste? ¿Cuál? He is He is not He is not Ok Ok Lapo El I El subjet Pronoun I ¿Con cuál uniste? ¿Con cuál uniste? Lo uniste ¿Cuál? Lo uniste El I Este el I ¿Con cuál uniste? I am I am I am ¿Qué? No Con la primera I am not Thank you Emily Lara El G ¿Con cuál uniste El G Emily? It's not She is not Ok Thank you Dania Zumba El U ¿Con cuál uniste? El U Con R You are not You are not Los dos You are not ¿Verdad? Milán El D ¿Con cuál uniste? El D Milán Con R Ok R They are not They are not Thank you Stephanie Zambrano ¿Y el W ¿Con cuál uniste? El W Stephanie Well They are not Ok We are not Así quedó Chicos La primera Actividad En la segunda Actividad Usted va a tener Que completar Chicos Por ejemplo En la primera Actividad Ahí No Eso ya termine Ahí No Y Completando Chicos Tiene que Completar Eso Lo voy a decir Ya Pero No Todo Lo voy a decir La segunda Tienen que Completar Chicos José Luis Prende tu cámara Tengo que verlos Trabajando No apague La cámara Que usted Tiene que Trabajar Para ayudar Yo ya terminé La de completar Jorge Yo ya terminé La de completar Yo también Yo ya terminé Yo también Yo ya terminé Yo ya terminé Yo ya terminé La de completar Yo ya terminé Vamos Trabajen Yo ya terminé Trabajar 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 Gracias. Ian, ¿ya terminaste, Ian? Si no los voy a escribir. Sí, sí. Dígame. Aquí. Aquí hay un espacio. Tienes que ir completando. Ok, Jerónimo, en la segunda de completar, ¿qué letra le faltó? En la segunda. En la segunda. Sí. Le faltó la... ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿Ya? ¿Cuál más? La A. La A, que es en inglés. ¿Y acá? Y la O. O, O. No, you are not, yes, you are not, thank you. En la tercera, Jorge Cali, ¿qué faltó en la tercera? En la siguiente. La A. Perdón, la A, que no me equivoqué. ¿Qué más? Is. Is, yes, is. ¿Y en la otra? La N. Yes, he is not, thank you, Jorge. Y a Lucero, en la siguiente, ¿qué letra falta en la siguiente? En la cuatro. Hola. ¿Qué letra faltó ahí? La S, la S. Sí, sí. La S. ¿En la otra? ¿Cuál otra ahí faltó? La T, la T, la T. Aquí es la S de nuevo. Sí, acá. En la palabra no. No, no, no. La N y la O. She is not. Dígame. Mis, en la otra le faltó. La siguiente, Yanis. ¿Qué letra le faltó a la siguiente, Yanis? ¿Cuál? Voy a hacer muy rápido. ¿Cuál? Ahí para hacer, ¿qué letra falta ahí, Yanis? Un segundo. Bueno, acá está. Voy a ir. ¿Cuál? Ahí, Iris. Para completar, ¿cuál más? No, ¿cuál? ¿Cuál más? ¿En qué termina? Ya terminé. Ok, thank you. Gracias a Dios. Dígame. Baja. Dígame. Dígame. Ok, Dania, la siguiente. Dania, ¿qué letra le falta? La E. Ya, we. La siguiente. La A y la R. A y la R. La siguiente. La N y la T. ¿Cómo se dice eso? We are not. Repeat. We are not. We are not. ¿Qué terminé, Miss? Ok, y Sofía me va a decir la última. Sofía, ¿qué letras le faltaron a la última? Una T, una E, una E, una Y. Mi, ya terminé. ¿Onde? Entonces tenemos ahí, they. Una A, E, O, y T. Ok, thank you. They are not. Repeat. They are not. Me terminé. Repite, Sofía. They are not. Me terminé. Entonces, chicos, ahí tenemos. Así les tuvo que haber quedado la tira. Ok. Ya terminé, Odessa. Ya terminé, Miss. Ok. Sí, ya terminé. Muy bien. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé, Dasha. Ok, Dasha. Yo también terminé. Yo también terminé. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Ok. Ya vamos a hacer la otra actividad, chicos. Ya vamos a hacer la otra actividad. Ok, vamos a hacer, chicos, la otra actividad. Sí, ya terminé, Janice. Ok, vamos a hacer la otra. Espérenme un ratito. Déjenme borrar eso. ¿Tú? No escriben nada, no escriben nada. Ok. Ya les voy a explicar qué vamos a hacer aquí. Hola, Miss. Colour the correct choice. Aquí tenemos en la forma afirmativa, chicos. Usted va a colorear la forma correcta. Clara, tenemos Clara, is, and, or, are. Usted va a colorear cualquiera de las tres opciones. Tiene que ver bien el personal pronoun. Tiene que ver bien el sujeto, chicos. El pronombre. Para saber con cuál va, con is, con and, or, are. Y va a colorear el personal pronoun, el verbo to be correspondiente. Va a colorear la forma del verbo to be correspondiente. Ok. Va a escoger cuál de las tres es, solo uno, y va a colorear. Ok. Colore the correct choice. Colore the correct choice. Ok. Vamos. Trabaje. Hay que ponerle a donde pertenece como... Tiene que colorear cualquiera de los tres. Clara, ¿con cuál va? ¿Con is, con and, o con are? Clara, ¿cuál va a colorear de los tres en la primera? Con and. No. No. Are. No, deja adivinar. Is. Is, con is. Con is. Yes. Con is. Entonces colorea is. Entonces colorea is. En el mundo es is. Trabaje. Ya mismo se nos va el son y nos volvemos a conectar. Miss, ¿con cualquier color? Miss, la segunda es con and. Utilice el cualquier color. Sí. Trabaje. Ya mismo resolvé. Con cualquier color. ¿Qué? Use colores diferentes, ¿verdad? Para cada uno. Usted coja los colores. ¿Qué? 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 Estefany traba.